¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda eso? Me recuerda cuál era su nombre. Juan. 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 Ah, como el tema de Daft Punk. ¿Qué tema de Daft Punk? Juan Mortay. ¡Gol! Los rey. Los únicos que hacen reír al juez Griesa. ¡Bravo, palo! ¡Hola! ¿Cómo anda? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¡Soy médico! ¡Ay, cómo anda el trabajo, ¿eh? Mejorando. ¡De nuevo! ¡Fernandito! 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 ¡Gracias!